Cuando el agua del radiador no pasa la prueba del pH, significa que ha comenzado a herrumbrarlo y corroerlo. Las temperaturas extremas en el ambiente, el óxido y las impurezas ponen en peligro el sistema de calefacción y la bomba de agua. Nuestro servicio especializado limpiará el sistema de enfriamiento del motor, colocará un líquido refrigerante de primera calidad y le sumará aditivos acondicionantes que permitirán preservar y proteger el sistema para alargar la vida útil de su automóvil. El plan de protección de Por Vida BG asegura la calidad de nuestro servicio.